Hola a todos, soy Raico Cruz y esta es mi reseña para Habla de otro autor. Esta es mi primera video reseña para Habla de otro autor. Voy a hablar de mi buen amigo, escritor, confidente, corrector, todo, Leandro Pinto. Voy a hablar de su último libro, no es una novela, es Un puñado de sombras, o sea, una recopilación de siete relatos de tono macabro, terror, suspense, misterio, el género de Leandro Pinto, básicamente. Son siete relatos, pero yo solo he leído seis. Y después les diré exactamente por qué, porque tiene su razón de ser. El primer relato, a pesar de que no pienso hacer una descripción relato por relato, no pienso hacer spoilers, no pienso contarles en detalle de qué va cada relato, sí lo debo decir que nada más empezar el libro te das cuenta de hasta qué punto Leandro Pinto es un maestro en esto de la literatura. La gran dedicación que tiene hacia el aprendizaje, la gran dedicación, la cantidad de horas que le dedica, el reto personal que supone para él mejorar continuamente, es tan, tan, tan valioso para mí que me sirve de ejemplo, me sirve de inspiración en los momentos esos duros en los que dudas, en los que te cuesta decidir por dónde, por dónde descaminar. Una llamada de Leandro Pinto, con su entusiasmo, con su, con su palabra correcta en todo momento, siempre me da el pie, siempre me permite seguir adelante. Como ejemplo, y por eso digo, por eso mencioné el primer relato, el primer relato se titula concretamente El caso de Heriberto Kasewski. Nada más entrar al relato, es el primero del libro, ya te das cuenta de que estás ante una obra de categoría mayor. Voy a mencionar simplemente un párrafo, no pensaba hacerlo, pero creo que es interesante. Dice, el jefe es un tipo muy solitario y muy cuadrado. Suelo utilizar esta palabra para referirme a él cuando hablo con amigos y conocidos en común, pero también con policías, chivatos y demás seres del inframundo con los que este trabajo me lleva a contactar periódicamente. Lo cierto es que esta apreciación tan particular no es producto de mi inventiva. El tipo es realmente cuadricuadrado. Su estructura física parece un cuadrado, tan alto como ancho y falto de curvas, adquiere dimensiones cúbicas tras un vistazo en tres cuartos de perfil. Su cabeza también es cuadrada, además de los cristales de sus gafas. En ocasiones pienso que también su cerebro es cuadrado. Esto ocurre en la segunda página del relato. En la segunda te encuentras una descripción como esta, una maravilla de descripción como esta. Evidentemente es un libro de relatos y como tal tiene altos, tiene bajos, hay relatos sublimes, relatos un poquito más normales, pero todos mantienen un nivel notable alto. No hay ningún relato en el que tú digas, esto está de relleno, aquí Leandro quiso meterle páginas al relato, al libro, para nada. Ningún relato sobra, ninguna palabra dentro del relato sobra, insisto, a pesar de que haya diferentes niveles, por decirlo así, siempre dentro de la excelencia. Podemos apreciar claramente las referencias de Leandro Pinto en este conjunto de relatos. Yo que lo conozco bastante bien, encuentro muchas referencias a su propia vida, a su propia personalidad, a sus propios gustos literarios, musicales, cinéfilos. Hay un relato en el que uno de los protagonistas, o el protagonista, es una persona solitaria, que le encanta el cine clásico y lo que hace es que va a un cine donde ponen, donde pasan películas clásicas de todos los géneres. En este caso va a haber una reposición del Drácula de Bela Lugosi. Esto es Leandro Pinto para mí. Es un amante de lo clásico, del terror, del misterio, del cine, de la literatura clásica. Consigue trasladarnos a nosotros como lectores ese gusto por lo clásico, por la literatura, tanto en su forma de escribir como en los temas que trata. Séfora es otro relato también maravilloso, que también bebe mucho del clásico. Lo noto en la forma de escribir, de desarrollar los ambientes, de contarnos lo que nos cuenta. A pesar de que es una trama, es un elemento muy sencillo como base para el relato, lo que nos cuenta es sencillo, pero contado con la pluma de Leandro Pinto se convierte en algo grandioso y maravilloso. El relato, voy a tener que mirarlo porque evidentemente no me sé todos los títulos. El relato se titula Jauría. Este relato es un relato made in Stephen King. Leandro nunca ha ocultado su pasión por Stephen King. De hecho, creo que ahora mismo es uno de los lectores que conozco más fieles a Stephen King. Lo ha leído prácticamente todo. Yo que me considero un gran lector Stephen King. No he leído tantos libros de este autor como él. Y aunque en el tono de sus relatos siempre se deja ver algún guiño o alguna forma, a quienes conocemos también la obra de Stephen King, concretamente con el relato Jauría es en el que desde el principio hasta el fin se nota la mano del maestro. El agobio, la incertidumbre, la tensión que Stephen King consigue transmitir con sus relatos, sobre todo con los relatos cortos, lo consigue también Leandro con este. Es simplemente fantástico. Me he atrevido a hacer una reseña sin haber terminado el libro. Algo raro, extraño y muy poco profesional, se podría decir así, pero es que tengo un problema. Séfora, es el relato número 6, es grandioso. Grandioso. Ya acabo decir que a pesar de que la temática de base del argumento es muy sencillo y quizás hasta reiterativo en la literatura de misterio y de terror, el tono, la forma del relato, la ambientación que consigue recrear Leandro Pinto con ese relato es tan maravillosa, tan maravillosa en los olores que consigues percibir a través del relato de él. Leyendo cada palabra, el final, me ha dejado tan buen sabor de boca, tan maravilloso que no tengo ganas de perder ese sabor de boca. No tengo ganas de leer el último relato, que sé, no solo porque todos han sido buenos y sé que este último también lo va a ser, sino por las críticas que he leído de otros compañeros, de otros lectores, sé que es un buen relato y estoy absolutamente seguro de que me va a gustar. Pero es que Séfora me ha dejado demasiado buen sabor de boca y tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de que el último relato cambie de tono, cambie de forma, cambie de temática y me rompa esa buena, esa magnífica, esa maravillosa imagen que me ha dejado el relato Séfora. Lo leeré, por supuesto, faltaría más, pero no va a ser hoy, no va a ser hoy. Algún día lo comentaré, por supuesto, cuando lo haya leído, será en los próximos días, lo comentaré a través de las redes sociales y diré que me ha parecido para completar esta reseña. Pero es que tenía que comentar, tenía que hablar de esta reseña de inmediato, porque el conjunto de relatos es tan absolutamente maravilloso, que merecía una reseña en caliente, en seco. Así, a bote pronto, es como mejor se puede hablar de un libro. El tiempo te da perspectiva, te da reflexión, te da criterio, te permite bueno, reformar la idea que te deja un libro, pero yo no quería eso. Yo no quería hablar desde la perspectiva del tiempo, quería hablar desde la perspectiva del lector entusiasmado por lo que acaba de leer. Y eso es lo que es Leandro Pinto. Es un lector, un escritor que entusiasma, un escritor que sabe lo que hace, un escritor que transmite con sus escritos el gusto, la pasión, el amor por la literatura. Es un lector que tiene que leer. Y su último libro, Un puñado de sombras, es una buena excusa para empezar a leer a Leandro Pinto. Y sin más, no quiero alargarme tampoco demasiado, me despido de todos ustedes hasta otra reseña Habla de otro autor.